Más, 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 mantenemos la energía, yo! Yo paro el beat porque yo sueno a cachete, y a usted le voy a meter un pichazo en el cachete, para que respete, esto que se llama pichaceada directamente de chepe, hijo de puta no es normal que este madre me haga gestos cuando yo he de improvisar y está mal, y que ironía que debajo de un árbol te provoco una herida y gravedad, como yo soy Newton a este madre yo lo dejo en bruto, no eres astuto, yo le pongo un punto y aparte, y yo sumo los puntos con mi arte en el parlante. Pero papi la verdad que para mi eres un soquete, ahora habla de que el puto viene de chepe, si eres un soquete, estás en guane y aquí a los de chepe los echamos con machete, Mira como yo le pego porque yo soy el king, si, en esta mierda soy el king, estoy bajo del árbol porque del parque yo soy la raíz, y estoy contestándolas todas, viste como en esto papi no me gana el broa, literalmente el es Newton, que verdad, claro que si porque te mando con gravedad. Que picha, a ver que picha sopla, yo no necesito machete, te espicho con manopla, este ma es un potro, la verdad tiene machete, no le alcanza pa' los chopos, Y por puta ya me asalto, como siempre a este mayo vengo, ya está tan ingrato, yo la lo asalto, yo se lo juro, y me vine hasta Juana, hasta hermosa, pa' ver unos culos. Tercera, vamos en 3, 2, 1, mátalo. Vino pa' Juana para ver los culos, eso me dice él, pero no importa si la conquesta a mi friend, que vino pa' Juana pa' ver culos, eso dijo, pero no importa porque ningún culo lo vio a él. ¿Eso es así papi? ¿Qué más quieres que le diga si esta mierda es iba de gratis? ¿Qué es con manopla? No me hache, aquí lo hacemos diferente, vámonos a los guantes. A ver si quiere que me aguanta papi, no sostén tal, mira como está rapeando fatal, en esto me lo voy a saltar porque no le quito la cara y tampoco doy pasos para atrás. ¡Los guantes! ¡Cabrón! 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 ¡Vamos, no es! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, car! ¡Car! ¡Car! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo dice? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Oh! 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 ¡Se la damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Que entre con flow tranquilo, mira como en esto, sabe que la base bola así la estalla. Hoy era garg, por eso en esto le gano la batalla. Pero como en esta mierda sabe que le gano y ganarles no me rayan, porque literalmente soy el rookie del año. Llámeme Victory Mandama. ¡Oh! ¡Oh! Rookie de Panamá. Usted no es un rookie, para mí es un Panamás. ¡Oh! Papi, no me diga pichate mamás, porque yo vine largo y yo no vivo aquí no más. ¡Oh! ¡Oh! No vive aquí no más, eso le pasa por feo. Mira como en esta, sabe que yo lo noqueo. Papi, mira como en esta mierda lo golpeo. ¡Ey! Dice que bueno, pero no importa papito, en esto sabe que lo hacemos de menos. Porque no es un Panamás, para mí usted es un Panamenos. ¿No se fumba? Nada menos, dice que este puto es Panamíño. Mira como yo le meto con todo el peño a usted, me lo cumbo tal cual leño. ¡Oh! ¡Oh! Picos, yo le gano con las rimas mías. Aquí hace tanto calor que los puros me los fumo en una pipa fría. ¡Oh! No me fuma como si el puto fuera un leño. No importa porque sabe que en esta mierda le meto empeño. avana físte como es que en esta mierda no sos asombrosas. Claro que me fuma como un leño. Le pego tanto que beben mariposas. Mami, tiene efecto mariposa, eso dices con tu cruza Yo no te explico cómo está la cosa Para mí solamente eros un rap, éramos cosas La verdad, este mayo vine a conocerla Ya vi un culo, el primero fue el tuyo Así que ahora ya patada para juega La decisión del jurado a la de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Réplica, réplica! ¡No hay más réplica, vamos a verlo! ¡Por favor! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Woop! 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 ¡Woop!